Y volvemos al conflicto por las clases presenciales en la capital del país, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pareciera contradictorio estar hablando de este conflicto cuando acabamos de repasar los números de los contagios de esta jornada que indican la gravedad de la situación y se siguen sumando voces que hablan además de las dificultades con el aumento que hubo en la ocupación de las camas. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenas noches. Sin embargo, está ahí, está en la escena política, en la escena judicial y tenemos que ver qué dice la Corte Suprema. Sí, en principio parece haber una novedad de último momento, estamos tratando de chequearlo, que indica que hay un fallo de un juzgado no contencioso administrativo que de alguna manera deja sin efecto la cautelar que autorizaba las clases presenciales. Eso podía ocurrir, ¿no? Eso lo habías anticipado. Es una de las cuestiones que va a ocurrir. De cualquier manera, esto sigue siendo una medida provisoria. La Corte Suprema arrancó hoy a trabajar con el expediente principal, el reclamo de fondo que hizo el gobierno de la ciudad y empezaron a discutir temas de si esto genera o no genera un gravamen, un daño de imposible reparación ulterior. Esa es la fórmula judicial que se utiliza. Y en virtud de eso lo que están resolviendo es si el hecho de que durante 15 días los chicos no vayan presencialmente a las clases se puede recuperar o si ese es un daño irreversible. La respuesta parece estar en el sentido común y es desde ese sentido común que se empieza a encarar esta solución. Independientemente de esto, hoy ocurrió un hecho importante. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se presentó como amicus curiade, como un amigo del tribunal, pidiendo que se mantenga la suspensión, es decir, que se suspendan las clases presenciales. Y argumentó, en un escrito de unas 30 páginas, que hay razones científicas que demuestran que la mayor circulación de personas incrementa exponencialmente el riesgo de contagio. Y que esta segunda ola de contagio no es ajena a ese movimiento de gente. La Corte tiene tiempo infinito para resolver. Podría resolver incluso después que pasaran los 15 días. Hoy empezaron a trabajar. ¿Cuándo van a resolver? Solo ellos lo saben. No parecen tener ningún apuro. Perfecto. La Justicia Federal dejó sin efecto la confirmación. Exactamente. La cautelar de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y se aceptó tratar el DNU de medidas sanitarias. Néstor, ¿qué le decís a quienes están escuchando, que están en medio de ese tironeo, que no saben qué hacer mañana? Que a partir de este fallo que estamos viendo en pantalla, que a partir de ese fallo, mañana no debería haber clases presenciales. Y si mañana hubiera clases presenciales, esto sería un delito que es el de desobediencia a una manda judicial. Este fallo que estamos viendo aquí, lo que establece es que se hace lugar al planteo que había formulado el Estado Nacional y en consecuencia se deja sin efecto la medida cautelar del domingo a la noche que autorizaba las clases presenciales. Bien, Juzgado Federal en lo contencioso administrativo número 2 es el que lo ha dispuesto. Recordemos que ayer, Néstor, ya nos anticipabas de otro fallo, que lo que hacía era que no computaran las faltas para los alumnos cuyas familias decidían no llevarlos ni que tampoco perdieran las vacantes, ¿verdad? Sí, básicamente el fallo pertenece al juez Esteban Furnari y en su parte resolutiva básicamente lo que dice es admitir parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado Nacional, esto es, la inhibitoria significa que el tribunal que autorizó no podía haber intervenido. Entonces se tiene que correrse. Y a partir de eso, declarar la incompetencia del fuero de la Capital Federal, disponer la remisión a la Corte Suprema de Justicia y dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril, el domingo pasado, esta resolución que básicamente decía vuelvan a las clases presenciales. Eso se cayó, ya no rige. A partir de este fallo ya no existe. Para ser claro, lo que está vigente en este momento es el DNU del Ejecutivo Nacional que suspendió las clases en el ámbito de ambas. Es decir, que mañana no debería haber clases presenciales en el ámbito de la Capital Federal. Gracias Néstor, muy claro. Seguimos.